Hola a todos. Hoy quiero invitarles a reflexionar sobre un tema que está en boca de todos y que ha venido ganando relevancia a pasos agigantados en los últimos años, la inteligencia artificial generativa. ¿Te suena? Es muy probable que ya hayas escuchado sobre ella, incluso si no estás profundamente inmerso en el mundo tecnológico. De hecho, esta tecnología está presente en múltiples aspectos de nuestras vidas cotidianas, y si aún no te has dado cuenta, estoy aquí para contarte por qué deberías prestarle mucha atención. Seguramente ya habrás oído hablar de los increíbles avances que se han logrado en el desarrollo de chatbots, esos programas que parecen capaces de mantener conversaciones casi humanas, o habrás visto las sorprendentes imágenes generadas por IA, que, con sólo unos clics, crean obras visuales de calidad profesional. Pero la IA no se queda ahí. Esta tecnología ha incursionado en áreas como la música y el arte digital, dos espacios que tradicionalmente parecían pertenecer exclusivamente al talento humano. Es como si de repente la creatividad hubiese encontrado un aliado que multiplica sus posibilidades. Ahora bien, todos hemos oído hablar de la inteligencia artificial en términos más generales, en películas, en libros, en teorías futuristas. Sin embargo, la IA generativa es algo diferente. Va más allá de simplemente seguir órdenes programadas o realizar cálculos matemáticos. Esta tecnología crea. Sí, ¿has oído bien? Crea desde cero. Ya sea un poema, una melodía, una imagen o incluso una estrategia de marketing, la IA generativa está siendo utilizada para producir contenido original a una velocidad y con una precisión que habrían sido imposibles de imaginar hace tan solo una década. Pero aquí viene lo más interesante y, al mismo tiempo, lo que realmente nos lleva a preguntarnos, ¿cómo va a cambiar esto nuestro futuro, especialmente en el ámbito laboral? Vivimos en un mundo en constante transformación y la llegada de la IA generativa no solo es otro avance tecnológico, es un parteaguas que promete redefinir la forma en la que trabajamos y nos relacionamos con la tecnología. Muchos piensan que la IA es solo una moda pasajera, algo que está de moda ahora, pero que tarde o temprano será reemplazado por el próximo gran invento. Si tú también lo crees, prepárate para sorprenderte. Lo cierto es que la inteligencia artificial no solo está aquí para quedarse, sino que está transformando todo a su paso. Y no me refiero únicamente a sectores tecnológicos o de alto perfil. Su impacto está llegando a industrias creativas, trabajos administrativos, servicios financieros, educación, atención médica y mucho más. Lo que alguna vez pensábamos que era terreno exclusivo de la habilidad y el ingenio humano, ahora puede ser complementado, e incluso mejorado, por la IA. Pero no te preocupes, no se trata de una invasión robótica que viene a quitarnos nuestros trabajos. En realidad, lo que está ocurriendo es un rediseño completo del mundo tal como lo conocemos. En esta conferencia, vamos a profundizar en los múltiples cambios que está trayendo la IA generativa. Te contaré cómo está transformando los empleos tradicionales, creando oportunidades que ni siquiera existían hace unos años, y sí, también abordaremos los desafíos que esto conlleva. Desde la ética hasta la sostenibilidad, desde los cambios en la formación profesional hasta los nuevos tipos de empleos que surgirán en el futuro, todo está sobre la mesa. Porque aunque esta tecnología es extremadamente poderosa, también nos obliga a replantearnos muchas cosas, cómo trabajamos, cómo nos formamos y cómo interactuamos con las máquinas. La inteligencia artificial generativa no sólo ofrece soluciones, plantea preguntas que como sociedad debemos enfrentar. ¿Cuáles son los límites éticos de la creación por parte de máquinas? Estamos preparados para un futuro donde gran parte de los procesos creativos y analíticos sean automatizados. ¿Qué habilidades debemos desarrollar para colaborar con la IA en lugar de competir contra ella? Y aquí es donde entra lo verdaderamente crucial, si bien esta tecnología puede parecer intimidante al principio, nos brinda la oportunidad de reinventarnos. La IA generativa no busca reemplazar la capacidad humana, sino complementarla, ayudarnos a ser más eficientes, más creativos, en última instancia, más productivos. Es una herramienta poderosa, pero el poder que tendrá en el futuro dependerá de cómo la utilicemos hoy. Si logramos encontrar el equilibrio correcto, este nuevo paradigma podría mejorar nuestras vidas de maneras que aún no somos capaces de comprender del todo. Pero eso, amigos, está por verse, y para entenderlo, tenemos que estar informados y preparados. Así que, en los próximos minutos, acompáñenme a explorar el fascinante mundo de la IA generativa, sus implicaciones y su futuro. Porque, lo creas o no, estamos entrando en una nueva era, y la inteligencia artificial será uno de los pilares que definirán cómo nos relacionamos con el trabajo, la tecnología y, sobre todo, con nosotros mismos. ¿Estás listo para el cambio? ¡Vamos a descubrirlo juntos! En los últimos años, el avance de la inteligencia artificial ha sido simplemente impresionante. Hemos visto cómo esta tecnología ha evolucionado desde simples algoritmos que podían procesar información hasta sistemas extremadamente complejos y potentes que ahora son capaces de realizar tareas que, hasta hace poco, creíamos exclusivas de los seres humanos. Pero lo que estamos experimentando hoy, especialmente con el surgimiento de herramientas como ChatGPT, Minjurne y Odaie, es apenas el comienzo de una revolución tecnológica mucho más grande y transformadora. Estas herramientas han capturado la imaginación de millones de personas, y con razón, son inteligencias artificiales capaces de crear desde cero textos, imágenes, música, vídeos y mucho más, todo de forma automática y con una velocidad y precisión asombrosas. Anteriormente, muchas tareas creativas y manuales requerían horas, días o incluso semanas de dedicación y esfuerzo humano. Por ejemplo, escribir un artículo de calidad, pintar una obra de arte o componer una pieza musical eran procesos laboriosos, que demandaban una combinación de habilidades técnicas, imaginación y paciencia. Hoy, con la ayuda de la IA, podemos generar contenido creativo en cuestión de segundos. Y no solo eso, sino que el contenido que se produce es, en muchos casos, de una calidad sorprendente, comparable a lo que un ser humano podría haber creado con mucho más tiempo y recursos. Esto nos lleva inevitablemente a una pregunta clave que muchos ya se están haciendo, ¿qué pasará con los trabajos creativos en el futuro? A lo largo de la historia, hemos considerado que la creatividad, esa chispa única que permite la creación de arte, innovación y soluciones complejas, era una cualidad exclusivamente humana. En muchos sentidos, creíamos que nuestro valor como seres pensantes radicaba en nuestra capacidad para imaginar, crear y resolver problemas de maneras originales e innovadoras. Pero hoy, nos encontramos ante una realidad que desafía esa creencia, la IA está demostrando que también puede generar arte, resolver problemas complejos de ingeniería, escribir guiones, crear música y mucho más. Sin embargo, lo más interesante y quizás lo más esperanzador es que, en lugar de reemplazar completamente a los humanos en estas áreas, la IA está actuando como una herramienta que potencia nuestra creatividad. No se trata de una sustitución, sino de una colaboración. La IA no es una amenaza para la creatividad humana, sino un aliado que nos permite alcanzar nuevos niveles de eficiencia y precisión. Con su ayuda, podemos crear más rápido, con mayor exactitud y, lo que es más importante, con menos esfuerzo. En lugar de pasar horas perfeccionando un detalle técnico o estructural, podemos enfocarnos en el aspecto conceptual, en la visión global de lo que queremos crear. Por ejemplo, un diseñador gráfico que anteriormente tenía que dedicar mucho tiempo a crear bocetos o desarrollar un concepto desde cero, ahora puede utilizar herramientas como Midjourney para generar múltiples ideas visuales de manera casi instantánea, lo que le permite explorar más opciones y concentrarse en la dirección artística. De manera similar, un escritor que podría estar lidiando con un bloqueo creativo puede utilizar herramientas como ChatGPT para obtener ideas, generar borradores o incluso CEO escribir textos, agilizando así el proceso de escritura. Otro campo donde la IA está teniendo un impacto significativo es en la música. Componer una canción solía ser un proceso largo y meticuloso, que requería el dominio de instrumentos musicales, teoría musical, por supuesto, mucha inspiración. Con IA generativas como Ampere Music o IVA, los músicos pueden experimentar con diferentes estilos y melodías, creando piezas complejas en minutos, algo que hubiera sido impensable hace solo unos años. La música generada por IA no está diseñada para reemplazar la creatividad de los compositores humanos, sino para darles más herramientas y opciones para desarrollar sus ideas musicales de maneras más dinámicas y fluidas. Y no solo en el arte o la música. La IA también está impactando áreas como la ingeniería y el diseño industrial. Problemas complejos que requerían semanas de análisis y pruebas ahora pueden resolverse en cuestión de horas gracias a sistemas de IA que pueden procesar grandes volúmenes de datos, identificar patrones y proponer soluciones optimizadas. En este sentido, la IA está cambiando la forma en que los ingenieros y diseñadores abordan los desafíos, permitiéndoles explorar más opciones y soluciones en menos tiempo. Pero volvamos a la creatividad. Para muchos, surge una inquietud importante, Si la IA puede generar contenido creativo con tanta rapidez y precisión, ¿qué quedará para los humanos? La respuesta, curiosamente, no radica en la habilidad técnica, sino en la capacidad de conceptualizar, de imaginar un propósito o una historia detrás de cada creación. La IA puede generar arte, pero no puede darle el significado emocional o el contexto cultural que los humanos podemos aportar. Al final del día, la creatividad humana sigue siendo esencial porque es lo que le da sentido y valor a todo lo que hacemos. En lugar de ver a la IA como un competidor, debemos aprender a trabajar con ella. En el futuro, es muy probable que la IA se convierta en una herramienta común en todos los sectores creativos, desde la publicidad hasta el cine, desde la arquitectura hasta la moda. Los profesionales que sean capaces de dominar esta tecnología y usarla a su favor tendrán una ventaja competitiva significativa. No se trata de elegir entre lo humano y lo artificial, sino de fusionar ambos para crear cosas que nunca antes habríamos imaginado. La IA es solo una herramienta más en nuestro arsenal creativo. Y como cualquier herramienta, su valor dependerá de cómo la utilicemos. Por ahora, lo que es claro es que el futuro de los trabajos creativos será una colaboración entre humanos e inteligencia artificial, y eso promete abrir nuevas oportunidades, nuevas formas de expresión, y sobre todo, nuevos caminos hacia el progreso. El futuro creativo está lleno de posibilidades, y la IA está ayudando a forjarlo. Pero no todo es color de rosa. Aunque la IA generativa abre una puerta a nuevas e increíbles posibilidades en casi todos los sectores, también plantea preocupaciones importantes y no debemos pasar por alto sus posibles implicaciones negativas. En las últimas décadas, hemos visto cómo la automatización, en sus distintas formas, ha llevado a la desaparición de ciertos trabajos. Recordemos lo que ocurrió en el sector industrial, donde los avances en robótica y sistemas automáticos hicieron innecesarios muchos empleos manuales, desde los cajeros automáticos hasta los operadores de fábrica. Hoy en día, muchas personas se están haciendo una pregunta preocupante, ¿seré reemplazado por la IA en mi trabajo? La respuesta a esta inquietud no es sencilla ni uniforme. La realidad es que la automatización ya ha cambiado la estructura del empleo, y es lógico pensar que la IA generativa continuará empujando esta tendencia. Sin embargo, es esencial entender que no se trata de un fenómeno completamente nuevo. En cada etapa de la revolución tecnológica, desde la revolución industrial hasta la era digital, hemos visto cómo ciertas ocupaciones desaparecen, pero al mismo tiempo, nuevas oportunidades surgen en campos que antes no existían. Por ejemplo, en el pasado, cuando las máquinas comenzaron a hacer el trabajo pesado en las fábricas, muchos trabajos manuales se perdieron, pero esto abrió el camino a una nueva demanda de técnicos, ingenieros y programadores. La IA generativa no es diferente en este sentido. Algunos trabajos sí tienen un riesgo mayor de volverse obsoletos, especialmente aquellos que implican tareas repetitivas o de análisis básico. Las máquinas y los algoritmos pueden ejecutar estas tareas de manera más rápida, precisa y económica que los humanos. Sin embargo, en lugar de ver esto como una amenaza, debemos verlo como una oportunidad para evolucionar. Las tareas rutinarias, que a menudo pueden ser tediosas para las personas, serán asumidas por las máquinas, permitiendo que los humanos se centren en aspectos más creativos, estratégicos y complejos de sus profesiones. Un ejemplo claro de cómo están surgiendo nuevos empleos alrededor de la IA es el caso de los ingenieros de PRAMPS. Hasta hace unos años, la idea de que alguien se dedicaría profesionalmente a escribir instrucciones detalladas para un modelo de inteligencia artificial habría sonado ridícula. ¿Cómo podía ser eso un trabajo? Pero hoy, la capacidad de comunicar de manera precisa y eficaz con la SIA para obtener los mejores resultados posibles es una habilidad crucial. Es una nueva profesión que ha surgido como respuesta a las crecientes necesidades de maximizar el potencial de estas tecnologías. Los ingenieros de PRAMPS son una pieza clave en la interacción con IA generativa como ChatGPT, DAI-E, y otras, y este tipo de trabajo es sólo la punta del iceberg. Y no sólo los ingenieros de PRAMPS están encontrando nuevas oportunidades. A medida que la IA se integra más profundamente en sectores como el marketing, la creación de contenidos, el diseño gráfico, o incluso la medicina, se están generando nuevas funciones y responsabilidades. Por ejemplo, las empresas necesitarán expertos que sepan cómo gestionar proyectos de IA, interpretar los resultados generados por IA y garantizar que la ética y los valores humanos se mantengan en el desarrollo y aplicación de estos sistemas. Los diseñadores, por ejemplo, tendrán que aprender a utilizar herramientas de IA para potenciar su creatividad en lugar de ser sustituidos por ellas. Esto implica un proceso de resquillín y uxquillín, reentrenamiento y mejora de habilidades, que ya estamos empezando a ver en muchas industrias. Lo que también es cierto es que los trabajos del futuro dependerán cada vez más de nuestra habilidad para colaborar con la IA, en lugar de tratar de competir contra ella. Aquí es donde la clave del éxito radica, en lugar de temer ser reemplazados, debemos aprender a aprovechar la IA como una herramienta poderosa que puede aumentar nuestra productividad, abrir nuevas áreas de exploración y mejorar la calidad de nuestro trabajo. Un diseñador que colabora con IA puede explorar más opciones creativas en menos tiempo, un médico que utiliza IA puede diagnosticar enfermedades con mayor precisión, un profesor que integra IA en sus lecciones puede ofrecer una experiencia de aprendizaje más personalizada y eficiente. Es importante resaltar que la IA no puede reemplazar la empatía humana, la intuición o el sentido ético, aspectos fundamentales en muchas áreas de trabajo, especialmente aquellas que requieren contacto humano directo. Por ejemplo, en profesiones como la psicología, la enseñanza, la atención médica y el trabajo social, la inteligencia artificial puede ser una herramienta complementaria, pero nunca podrá sustituir el valor de la interacción humana. La inteligencia artificial puede realizar cálculos complejos y análisis de datos a velocidades inigualables, pero no puede interpretar ni sentir las emociones humanas de la misma manera. Por lo tanto, en estas áreas, la IA servirá más como un aliado que mejora nuestras capacidades en lugar de como un reemplazo. Por otro lado, está el tema de la responsabilidad ética. A medida que la IA se vuelve más influyente en nuestras vidas y trabajos, es crucial que exista una supervisión adecuada para garantizar que se utilice de manera ética y justa. Aquí es donde surge una nueva demanda de expertos en ética tecnológica, personas capaces de diseñar y aplicar normas que guíen el desarrollo de estas tecnologías, evitando sesgos, discriminación y uso indebido de los datos. En conclusión, aunque la IA generativa presenta desafíos evidentes, también ofrece un mundo lleno de oportunidades. La clave está en adaptarse a esta nueva realidad, aprender las habilidades necesarias para trabajar de la mano con estas tecnologías y encontrar el equilibrio entre el potencial de la IA y el talento humano. En lugar de preguntarnos si la IA reemplazará nuestros trabajos, la verdadera pregunta debería ser, ¿cómo podemos utilizar la IA para hacer nuestro trabajo aún mejor? El futuro del trabajo no será uno en el que competimos contra las máquinas, sino uno en el que colaboramos con ellas para alcanzar nuevos niveles de productividad, creatividad e innovación. Además del aspecto laboral, la IA generativa también plantea desafíos éticos significativos que no podemos ignorar. Uno de los problemas más alarmantes es cómo podemos diferenciar entre lo que es creado por un humano y lo que ha sido generado por una máquina. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más avanzada, el contenido generado por IA, ya sean imágenes, textos o incluso vídeos, se está volviendo casi indistinguible del contenido producido por personas. Hemos visto casos de falsificaciones profundas, donde vídeos aparentemente reales resultan ser falsificaciones diseñadas por algoritmos que imitan a la perfección gestos, voces y expresiones faciales. Estas tecnologías han llegado a un punto en que pueden suplantar la identidad de una persona en vídeo, o en grabaciones de audio, generando grandes riesgos en términos de seguridad, reputación y confianza pública. Lo que esto nos muestra es que la IA generativa tiene un inmenso potencial para ser utilizada de forma incorrecta, tanto para desinformar como para manipular a las masas. La creación de noticias falsas, otro de los grandes problemas que la IA trae consigo, permite que grandes cantidades de información errónea o tendenciosa circulen por redes sociales y medios de comunicación. Ya hemos visto como las noticias falsas pueden influir en elecciones, crear divisiones sociales y alimentar la polarización. Si estas tecnologías caen en manos equivocadas, el impacto puede ser aún mayor, lo que hace crucial que abordemos el tema de la responsabilidad en el uso de la IA de manera urgente. Pero el reto no se limita a identificar y controlar el contenido falso. Surge una pregunta mucho más amplia, ¿cómo garantizamos la ética y la responsabilidad en el uso de estas tecnologías? Es evidente que las capacidades que la IA generativa ofrece son increíblemente poderosas, pero al mismo tiempo, con gran poder viene una gran responsabilidad. Las empresas tecnológicas y los desarrolladores que crean estos sistemas tienen la obligación de incorporar mecanismos de control y filtros éticos desde el diseño de los algoritmos. No se trata sólo de optimizar la eficiencia o mejorar la precisión, sino de considerar los impactos sociales y morales de las herramientas que están construyendo. Un enfoque crucial en esta conversación es el desarrollo de marcos regulatorios que puedan abordar estas preocupaciones éticas. Las regulaciones gubernamentales deben ponerse al día con la velocidad a la que la IA está avanzando. Sin embargo, el desafío aquí radica en encontrar un equilibrio entre fomentar la innovación tecnológica y al mismo tiempo implementar las leyes necesarias para proteger a la sociedad de sus posibles efectos negativos. ¿Cómo podemos legislar sobre una tecnología que evoluciona tan rápidamente? Si las regulaciones son demasiado restrictivas, corremos el riesgo de frenar la innovación, pero si son demasiado laxas, podríamos permitir el uso irresponsable de una herramienta con el poder de cambiar el curso de la historia. El dilema es real y urgente. Por otro lado, está el tema delicado de la privacidad. Para que los sistemas de inteligencia artificial puedan aprender y mejorar, necesitan ser alimentados con grandes volúmenes de datos. Estos datos, en muchos casos, incluyen información personal de millones de usuarios de todo el mundo. La IA aprende de nuestras búsquedas, compras, conversaciones y hasta de nuestros patrones de comportamiento en línea. Este acceso masivo a la información plantea una gran preocupación, que sucede con nuestra privacidad en esta nueva era de la inteligencia artificial. Mientras que las empresas y los desarrolladores se benefician de la explotación de datos para mejorar sus algoritmos y proporcionar servicios personalizados, los usuarios quedan expuestos a la posibilidad de que su información sea mal utilizada o caiga en manos no autorizadas. El hecho de que la IA dependa tanto de los datos personales de los usuarios abre la puerta a un tema aún más amplio, la vigilancia masiva. Estamos entrando en una era donde todo lo que hacemos, cada clic que damos, cada palabra que pronunciamos en línea, puede ser rastreado, analizado y utilizado para crear perfiles detallados sobre quiénes somos. Y aunque muchas empresas argumentan que estos datos se usan con fines benéficos, como mejorar la experiencia del usuario o personalizar el contenido, donde trazamos la línea. Si no se regulan de manera adecuada, estas tecnologías pueden erosionar lentamente nuestra autonomía y libertad personal. Por lo tanto, es evidente que la IA genera una necesidad urgente de regulaciones más estrictas que no sólo protejan nuestra privacidad, sino que también garanticen que la información se utilice de manera responsable y transparente. Los gobiernos, las empresas y las organizaciones internacionales deben trabajar juntos para establecer normas éticas y de seguridad claras que obliguen a las empresas tecnológicas a respetar los derechos de los usuarios. Es fundamental que exista una transparencia total en cuanto a cómo se recopilan, almacenan y utilizan los datos. Otro tema que está ganando relevancia es la propiedad intelectual. Si una inteligencia artificial genera una obra artística, una canción o incluso una innovación tecnológica, ¿quién es el dueño de esa creación? Actualmente, los marcos legales no están totalmente preparados para lidiar con estas preguntas. ¿Debería ser el creador del algoritmo, la persona que proporcionó los datos de entrenamiento o el usuario final el propietario de los derechos? Este es otro desafío ético que debemos abordar, ya que con la explosión de contenido generado por IA, la propiedad de ideas, arte y productos será un terreno de disputa cada vez mayor. Finalmente, uno de los mayores riesgos éticos es el sesgo en los sistemas de IA. Estos sistemas se entrenan con datos humanos, y si los datos de entrenamiento están sesgados, la IA generará resultados parciales o injustos. Hemos visto casos en los que algoritmos de IA muestran discriminación racial o de género al tomar decisiones. Es crucial que las empresas trabajen en la creación de sistemas más inclusivos y justos que no perpetúen las desigualdades existentes. Para ello, se requiere no sólo de tecnología, sino de una colaboración interdisciplinaria entre expertos en IA, sociólogos, psicólogos y éticos para garantizar que los algoritmos reflejen valores justos y equitativos. En resumen, la IA generativa es una herramienta poderosa que promete transformar radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Sin embargo, con este poder vienen enormes responsabilidades. A medida que la IA se integra más en nuestras vidas, debemos asegurarnos de que las decisiones éticas y reguladoras que tomemos ahora sean lo suficientemente sólidas como para proteger nuestra privacidad, fomentar la equidad y garantizar que el futuro tecnológico que construimos sea uno que beneficie a todos. La IA generativa está revolucionando el mundo del trabajo y nuestra sociedad. Si bien trae grandes ventajas en términos de eficiencia y creatividad, también plantea preguntas complejas sobre el futuro de los empleos, la ética y la privacidad. Lo importante es que estemos preparados, capacitados y abiertos al cambio. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Estás preparado para este futuro donde humanos y máquinas colaboran más que nunca? Déjalo en comentarios. Si te interesa aprender más sobre temas variados no olvides suscribirte a este canal, reconocer la labor del mismo con un me gusta y seguir el contenido preparado para ti cuando quieras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!